46-20 de 48 por el descuento Arsenal. Paffarioli levanta la pelota, saca de cabeza sin ninguna dificultad de estudiante. Se arma la contra y se viene por el cuarto. Viene picando por el medio Díaz. El que la traslada, esa piola, pone por abajo para Díaz. Corre habilitado hasta el cuarto. Define Díaz y atale. ¡Gol! 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 Estudiante, Tucutucu, Díaz lo hizo, se saca la mufa. Lo habían resistido, lo habían criticado, lo habilitaron. Quedó mano a mano, define cruzado ante la salida de Medina. Y a los 47 de 48, Leandro Díaz. El ex atlético de Tucumán marca el cuarto. El pincha golea. Díaz lo hizo. Estudiante 4, Arsenal 0. Estudiante 4, Arsenal 0.